Máscaras de pestañas Máscaras de pestañas Máscaras de pestañas Tampoco es que estén en su mejor condición, digamos, ¿vale? Pues nada, voy a empezar Bueno, más o menos son unas 11 máscaras de pestañas Voy a incluir además la prebase de Deli Plus Porque la tengo también abierta ya que estamos, ¿vale? Y yo lo que hacía era Como cuando te pintas las pestañas Al menos las mías son negras de por sí Y entonces pues yo no notaba hasta cuánto estaba pintando la máscara Y quería notarlo Entonces lo que hice fue coger mi brazo Y aplicarme la máscara aquí Ya sé que a lo mejor sería más higiénico en otro sitio Pero yo pienso que como es piel Pues así puedo notar mejor lo bien que desliza o no Pues el producto Entonces Voy a empezar con la más antigua Que es la prebase de Deli Plus Todavía hace ruido como que el producto está bastante No está seco Que está bastante líquido Y efectivamente Pinta Pero ¿qué pasa? No sé si lo vais a notar Solo está pintando Solo ha cogido producto en la punta ¿Veis? Y solo está pintando con la punta Esto ya me ha pasado con otras máscaras Pienso que es que solo queda muy muy poquito producto Y entonces se va acumulando aquí al final Pero el resto ya debe de haberse secado ¿Vale? Entonces Incluso voy a girarla así un poquito A ver si coge algo más Pero prácticamente Por lo que veo Solo coge producto en la puntita del pincel ¿Vale? Yo he llegado a la conclusión De que es eso Porque al principio Estaba más líquida Y me pintaba bien por todos los lados Y voy a continuar con la siguiente La siguiente es una de Essence Que me gané en un sorteo Es la Hypnogloss Esta me gustaba mucho para diario Porque era una Fórmula muy muy líquida Que decía que te dejaban las pestañas con mucho brillo Y es que era muy líquida No daba nada de volumen No daba Tampoco las alargaba en especial Pero si era muy Cómoda ¿No? Porque se desmaquillaba muy bien A mi para diario me gustaba Entonces vamos a probar De una pasada ¿Veis? Esta como es Bastante liquidita Es y era Pues todavía ¿Veis? Todavía la estoy Y que la puedo aprovechar Pinta por todo el cepillo Y pues Tiene bastante tiempo Ya la máscara Así que Que una máscara de pestañas Dure tanto Pues la verdad que no está nada mal Normalmente te dicen que las uses De 3 a 6 meses Esta tiene más tiempo Supongo que Si me causara picor O alguna reacción en el ojo Pues no me la terminaría Pero por ahora No me ha pasado nada con ella Bien La siguiente es La Top coat De Kiko La que se pone encima De la máscara de pestañas Y Esta tiene este cepillito Así tan extraño Vamos a probar A ver Que tal le va Esta ¿Veis? Esta si se nota Que está ya ¿Veis como pinta? Simplemente estoy pasándola Como si estuviera Haciéndome Las pestañas Está Bastante seca No sé si es que la fórmula Uff Qué horror Venía ya Más sequita Para Claro Al ser un top coat Yo creo que venía más líquida Entonces Pues No tiene pinta De poder usarse Mucho más La verdad Siguiente otra de Essence Esta es la de All Eyes on Me Se llama así Tiene este envase Y el cepillito es Así Es bastante finito Y esta también la noto ya De entrada Solo al abrirla No hace ningún tipo de ruido Debe de estar bastante seca también Pero como veis Sigue pintando O sea que en realidad Si nos pintáramos con ella Las pestañas Pensaríamos que Que sigue funcionando Pero en realidad Está muy muy seca Vale Si que las pinta Pero además No es una máscara Muy negra Es bastante gris El color Es bastante grisáceo Al pintar así ¿No? Con la máscara tan seca Y bueno Pues Yo desde luego La jubilaré ya Estas que están así Más sequitas La jubilaré Os lo digo Porque a veces Las tenemos en casa Y pensamos que todavía Nos duran Y nos duran Y que tienen producto Pero haced la prueba Porque a veces Nos estamos pintando Con cosas de este estilo Y no es que no Se note Pero No puede ser Demasiado bueno Tampoco para las pestañas Os recuerdo Que estoy yendo De las más antiguas A las más nuevas Que tengo Ahora os voy a enseñar La muestrita esta De Dior Extas Que sabéis Que la llevo usando Muchísimo Para que veáis La calidad que tiene Esta máscara Me sorprendió muchísimo Lo que dura Y lo buena que es La saco El cepillito es así Y voy a darle Todavía tiene Esta no está Seca Como las otras No sé si lo vais A apreciar en cámara Pero Esta sí Tiene Todavía textura Cremosa Es muy Negra Y como no Es tan líquida Ni tan Al no ser Muy muy líquida Me da Volumen Y me las mantiene Arriba Las pestañas Y si fuera más seca Pues claro No pintaría No me las dejaría Tan negras O sea que Esta máscara De verdad Es una maravilla Luego Me compré Las de Kiko De tratamiento Que Yo no noté Nada en especial La verdad No es que no me gustaran Pero tampoco Noté milagros Con mis pestañas Pero bueno Vamos a ver Esta es la de día La doradita Voy a ponerla Por aquí Uy esta Esta casi Ni pinta Porque la de día Se supone Que tiene que pintar Esta está Sequísima ya Pero la de noche Es transparente Vale O sea que esta Ni la pruebo Porque esta no Veis Esta tiene el cepillo blanco Es como Echarse un serum No tiene ni color La de día Ya veis que está Totalmente seca Y esta Si que Las compré Hace menos De seis meses O sea que No han durado nada Yo diría Que han durado Tres meses Como mucho Aun así Como las he estado Usando a diario Pues Usarlas a diario Que te duren Dos o tres meses Pues no está mal Tampoco Porque se supone Que el tratamiento Lo tienes que notar Al mes Yo estuve un pelín más Pero no noté Nada en especial Vale Luego esta De Yves Rocher O como se diga Que Me fue un regalo En uno de los pedidos Que hice Digo bueno Voy a probar Esta máscara El cepillo Es normalito Y Voy a ponerle aquí Por ejemplo Y estas de esas Que veis Que solo está pintando Por un sitio Uy No está pintando Demasiado Tampoco Esta está Sequísima También Y esta Es de las más nuevas Que tengo Más nueva Incluso que las de Kiko Y solo la he usado Un par de veces Y ya está así Da mucha rabia Que no te duren Más Estas cosas ¿Veis? Y como que pinta Siempre Esta está cogiendo Solo producto Por este lado ¿Veis? Y por el otro lado Nada Entonces si yo me voy A pintar toda la pestaña Y me está dejando Más producto En un sitio Que otro Pues ahí me las Puede apelmazar Me las puede dejar Con un efecto Diferente Al resto De las pestañas Y pues No mola nada Así que Iberrocher Nada Cero No os la recomiendo Para nada Pasamos a lo interesante Veis que sigo aquí Con la de Dior ¿Verdad? Bien Pues ahora os voy a Poner cerca La de Doll Eyes De Lancome Y La extravaganza De Elena Rubinstein También Os voy a poner Estas dos Al lado Y ahora teniendo Aquí la de Dior Voy a compararosla Con las otras dos De marca buena Esta es la de Lancome ¿Vale? Esta es un Tiene un Tiene un Una fórmula Bastante densa Me Hay que tener Mucho cuidado Porque solo con una pasada Ya Si te das bastantes Te las apelmazan Mucho La verdad que no me gusta Demasiado esta máscara Fue una muestra Así que no me importa Pero Pero no compraría Una máscara de Lancome La verdad Voy a ponerla aquí Y a pasarla Pues como si me estuviera Pintando Las pestañas Creo que se ve ¿No? Que por ahora No está quedando Muy negra Voy a seguir dándole Le cogí otra vez Y la podemos dejar Más o menos así ¿Veis de qué diferencia? O al menos Yo aquí se la noto De negro Vamos Y de Y también Parece que corre No está seca Pero parece también Que está menos cremosa No es tan intensa Como la de Dior Y además parece Como que le cuesta Más pintar No corre tan bien No desliza Igual de bien que esta Y ahora tengo aquí La de Elena Rubinstein Que Me pasa un poco Como lo de Como Me pasa un poco Como con la de Lancome Pero todavía peor Porque esta encima Es una fórmula Más líquida Que la de Lancome Y No sé qué deciros Ahora lo veréis A ver qué tal Qué os parece Me cuesta Esta Si la controlas Me gusta más Que la de Lancome Pero aún así No me la ha gustado Como para comprármela Entonces Vamos a ponerla Debajo Que os parece Bueno ahí Está empezando a dar color Vamos a coger otra capa Esta Queda más uniforme ¿Vale? Queda más uniforme Que la de Lancome O sea Se nota que es Una fórmula Más líquida Pero tampoco Queda tan negra Como la de Dior Vamos a seguir dándole Y con una segunda pasada Estoy segura Que ya Puede compararse A la de Dior Pero Claro Ya es Cuantas más pasadas Demos Pues más grumos Se nos van a quedar Y más Sí Es que Ya es la misma intensidad De negro Diría yo Esta Al ser más cremosa Hay que controlarla Bastante Siempre intento Ponerme solo una capa Y aún así Nunca consigo Que me las alargue mucho Si queréis volumen No está mal Pero claro Es que a mí También Considero que deja un poco De apelmazada La pestaña Y a mí ese tipo De volumen No me No me gusta mucho Entonces aquí tenéis Las tres La de Lancome La peor con diferencia La de Elena Rubinstein Y la de Dior Que es mi favorita Y estas todavía Funcionan O sea que todavía no La de Lancome Ya le queda menos Pero todavía Tienen vida Y casi me olvido De la Bad Girl Lash Bad Girl Lash Que es de Benefit Y bueno pues Esta es la última Última Que hemos probado Tiene este cepillo Me vino en un set Y bueno Os la voy a poner También por aquí Y esta Lo que la noté Que seguramente Lo vais a ver ahora Es que también Pinta por un lado Y por otro no Vamos a ver Ahora ya encima A lo mejor Va a estar más seca ¿Veis? Que pinta como Por la punta Y por el otro lado No tanto A esto A mí me fastidia muchísimo Porque claro Tú te las estás Pintando Y piensas Que te está dejando La misma cantidad De producto En todas las pestañas Y no es así Y la verdad que Está Está bastante También Sequilla Para hacerla Más nueva Pero bueno Es que No sé si lo vais a apreciar Pero De aquí Casi no está Pintando Y aquí se está ¿Veis que está Dejando aquí Todo el producto? Espero que os haya servido Ahora me voy a limpiar El brazo Y que si queréis Pues hagáis el experimento En vuestra casa Sobre todo si tenéis Varias máscaras De pestañas abiertas Porque claro Yo no me pondría A abrir Máscaras de pestañas Para ver al final Después de Tres o seis meses Cuál es la mejor O la peor Eso no lo haría Pero claro Como me he encontrado Casualmente Con Este Panos Esta situación Pues Me ha parecido Buena idea De hacerlo Y aparte Por necesidad Porque yo necesitaba Ver cómo pintaban Mis máscaras Y una vez visto esto Me sigo quedando Con las de Dior Segurísimo Pues nada Que os animo A que hagáis Este experimento En casa Si queréis ver De verdad Cuanto de bien Están pintando Vuestras máscaras De pestañas Pues Espero que os haya gustado Un beso Y hasta el próximo vídeo